La prueba Dios no me dará una prueba que no pueda soportar Él quería firmar mi vida y darme valor Ahora comprendo que si aún Dios me está probando es para bendición Tengo que ser bien probado como el oro fino Que tiene que ser procesado para ver su calidad Tengo que ser bien probado como el oro fino Que tiene que ser procesado para ver su calidad La prueba es para hacerme fuerte Y no para debilitarme La prueba produce paciencia y aumenta mi fe Dios no me dará una prueba que no pueda soportar Él quería firmar mi vida y darme valor Ahora comprendo que si aún Dios me está probando es para bendición Tengo que ser bien probado como el oro fino Que tiene que ser procesado para ver su calidad Tengo que ser bien probado como el oro fino Que tiene que ser procesado para ver su calidad Que tiene que ser procesado para ver su calidad Agradecimientos a continuación Agradecimientos a curtirme Que tenerlo y favorecer Agradecimientos a curtirme Gracias.